Este curso es el curso de manejo forestal y de cadena de custodia FCC. FCC es el sistema de certificación forestal voluntario líder en el mundo que se dedica a reconocer el buen manejo forestal tanto de bosques nativos como de plantaciones. Y por primera vez en Argentina se está dictando este curso abierto a profesionales, a eventuales auditores, asesores de empresas que están interesados en conocer más sobre estas dos normas principales del sistema de certificación que es, como les digo, manejo forestal y la norma de cadena de custodia que es la que se dedica a asegurar que los productos que salen del bosque lleguen al consumidor final asegurando que esa materia prima en cada una de las etapas de transformación de la madera, por ejemplo en el aserradero, en una carpintería, llegan firmanalmente a conformar un producto certificado por FCC que es, como les digo, garantía de sustentabilidad en tanto ambiental como social en la producción forestal. ¿Tiene que ver también con el control de la quema de pastizales? Las normas de certificación FCC tienen requisitos, como te digo, ambientales que se refieren al cuidado de los suelos, de la vegetación nativa, de los cursos de agua, de la biodiversidad, y entre ellos si restringen el uso del fuego. En cuanto a los costos del curso, efectivamente el costo tiene curso porque las personas que nos van a capacitar pertenecen a una organización que a su vez está evaluada y autorizada por FCC para dictar estos cursos, o sea, están acreditados. Las dos personas vienen del exterior, así que definitivamente hay costos que cubrir. Y bueno, normalmente estos cursos y en todo el mundo tienen costos. ¿Cómo la inscripción? ¿Usted puede inscribir todavía? No, la inscripción ya se cerró, el curso tiene una etapa previa online que hay que tomar de manera virtual, con módulos que hay que ir estudiando, con lecturas obligatorias y exámenes que hay que aprobar previo al inicio del curso. La inscripción cerró el 20 de febrero ya. ¿El empresariado se toma en cuenta esto, se inscribe, mandan personal para tener cuidado precisamente los bosques y el mañejo? Sí, la certificación forestal está en amplio crecimiento, tanto en Argentina como a nivel mundial. Las empresas que están orientadas a la exportación de madera, por ejemplo, tienen necesidades muy claras y ventajas muy claras al estar certificadas, con lo cual varias empresas aprovecharon la oportunidad para capacitar a profesionales propios. Yo soy el director de FCC Argentina y somos organizadores del curso junto con el CFI, que es quien está auspiciando la realización del curso, que nos proveyó el salón y las comodidades acá para poder hacerlo. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer tanto al CFI como al programa provincial de certificación forestal de la provincia de Misiones, que es pionero en el país en cuanto a la promoción de la certificación y a la mejora en el manejo de los bosques. Son tres cursos, es una sesión de tres cursos para profesionales activos en el sector forestal, un curso para auditores de manejo forestal, un curso para auditores de cadena de custodia y un curso sobre técnicas de auditorías y la norma ISO 19.011. Esos cursos forman parte de nuestro programa de capacitación para auditores y para consultores y representantes de empresas y les ayuda a calificarse, si así lo desean, como auditores FCC. ¿Cómo lo ve a los argentinos en materia forestal? ¿Cómo están trabajando? ¿Están haciéndolo bien? Bueno, la verdad es que somos una empresa internacional, nuestra oficina está en Sudáfrica, se llama Astra Academy y estamos ofreciendo cursos para auditores FCC en todo el mundo. Entonces, no podría decir que estoy muy familiarizado con la situación actual en el sector forestal en la región, pero me doy cuenta de la importancia que tiene el sector forestal, sobre todo aquí en Misiones, y espero poder contribuir a que más profesionales se formen en aspectos relacionados con el sector forestal, con la certificación y con aspectos de sostenibilidad en el sector forestal. ¿Qué implicancia traen estos cursos en el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad? Esos cursos dan una oportunidad a los participantes para mejorar sus conocimientos y sus habilidades relacionadas con los estándares FCC, que incluyen aspectos sociales y también aspectos ambientales.